En el remoto puerto de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el misterio en torno a este buque pesquero trae de cabeza a científicos y médicos. Tras 35 días en mar abierto, sin contacto alguno, con tierra firme, el hechizo en mar o ha regresado con casi toda su tripulación contagiada por COVID-19. De las 61 personas a bordo, 57 han dado positivo. Pero ¿cómo llegó el virus al barco? No se sabe, pues nunca ha sido descrito un periodo de incubación tan largo como el que se presume en este caso. La embarcación se encuentra aislada, no tiene contacto absoluto con la ciudad, simplemente la gente que sube a bordo es personal del Ministerio de Salud de la provincia. De los siete que venían sintomáticos, el día domingo ya se comenzaron a internar ese paciente y hoy se internó otro más, ayer, se internó otro más, más que por precaución que por otra cosa. Para añadir incógnitas al misterio, antes de zarpar de Ushuaia, conocida como la ciudad del fin del mundo, todos los tripulantes pasaron 14 días de cuarentena y dieron negativo en los test. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!